Hola a todos, continuamos con el curso de recursos humanos y en este vídeo veremos cómo asignar un haber o un descuento a un trabajador. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a nómina, borrar la nómina que habíamos calculado para no tener una nómina por gusto. En procesamiento de nómina también vamos a borrarla y ahora vamos a entrar al empleado. Vamos a suponer que yo, a Marlon Falcón, le quiero asignar un bono, digamos, de colación. Voy a ver el descuento y acá en asignación de bono busco colación. Colación, entonces sería buscar más. Acá tenemos bono sueldo, descuento, colación. Ahí está colación. En momento de colación vamos a suponer que le voy a colocar 30 mil pesos. Un, dos, tres. Y a partir de cuándo? Bueno, a partir del primero de febrero. Por lo tanto, las nóminas anteriores no me lo va a tomar. Si yo le pongo un hasta, es decir, si yo defino esta fecha, este bono va a vencer. Por tanto, por aquí yo puedo regularlo. Fíjense que esto es muy interesante porque te permite de una forma muy fácil asignarle cuántos bonos tú necesites a un trabajador. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular la nómina. Vamos a, primero que nada, vamos a nómina de empleado, procesamiento de nómina, creamos un procesamiento de nómina, ACD, el indicador de febrero. Esto lo vimos en el video pasado. Generamos nómina, pulsamos acá, seleccionamos el empleado. Bien, pulsamos sobre generar, ahí lo calculó, pulsamos sobre guardar. Vamos ahora a nómina de empleado, lo abrimos y fíjense como acá tengo colación. Lo pueden ver acá. Y efectivamente lo que pasa es que fue afectada por los días trabajados. Como mi workday, que son los días trabajados, fueron 21, solamente en base a 21 es que se me va a asignar a mí la colación. Bueno, de esta forma, si vamos ahora a imprimir la nómina del trabajador, vamos a ver el bono reflejado en el reporte de nómina. Aquí termino de renderizar. Acá estaría sueldo base, colación. Acá está, lo pueden ver. Vamos a pulsar sobre cerrar. Y bueno, hasta aquí el video de cómo asignar un haber en un trabajador.